Ha nacido toda una generación después de su muerte y todavía Jacobo Maluta tiene seguidores. Esta corriente se ve lo profundamente que llevó en el corazón de sus seguidores. Casi tres décadas después de su fallecimiento todavía hay una luz encendida que venera la figura y el liderazgo de Jacobo Maluta. Y hoy esa corriente da un paso trascendental para incorporarse en lo que diríamos es en estos momentos donde está la esencia de esta campaña electoral. Subando, hoy recibimos con gran meneplácito, con gran rubio a estas corrientes jacobianas que se integren en la fuerza del pueblo para triunfar en la primera vuelta electoral.